La familia de Vicente Fernández está teniendo una muy difícil situación respecto al estado de salud del cantante. Tristemente el intérprete aún no sale del hospital, cuando ahora su esposa Doña Cuquita Abarca también tuvo que internarse en el mismo hospital. La llamada Dinastía Fernández ahora está viviendo una preocupación más. Doña Cuquita está pasando por un muy mal momento. Parece ser que ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de último momento. Según se reportó, desde este fin de semana Doña Cuquita está internada y al parecer este lunes 13 de septiembre fue operada de una hernia en el vientre. Esta cirugía Doña Cuquita ya la tenía programada pero para otro día. Tristemente debido al percance que vivió Vicente Fernández y todas las situaciones que se han presentado debido a este incidente, la salud de Doña Cuquita le cobró factura. Por esta razón la operación tuvo que ser adelantada. Varios medios de comunicación reportaron que la cirugía afortunadamente salió bien y que en los próximos días Doña Cuquita será dado de alta. Por otra parte se están cumpliendo casi 40 días desde que el pasado 6 de agosto el conocido Charo de Huetintán tuvo una caída en su casa. Esta le hizo mucho mal a nivel cervical. Desde entonces el intérprete ha permanecido en el hospital. Según lo que mencionaron en el último informe médico, el cantante se encuentra estable con una evolución estacionaria. También se mencionó que Vicente Fernández aún está en el área de terapia intensiva. Y aunque al parecer él ya no tiene medicamentos que modifiquen su estado. Según se informó él está estable, despierto y sin estos medicamentos que lo mantengan totalmente dormido. El reporte de salud de Doña Cuquita es alentador. Según informó el programa Ventaneando, ella ya estaría saliendo del hospital. Esto después de haber sido operada por el cirujano Gabriel Galván. En el programa de TV Azteca se mencionó lo siguiente. Doña Cuquita tenía programada una cirugía de hernia en el vientre. Pero después de más de un mes al pendiente de su marido, con el estrés que eso implica, su salud le cobró factura y la intervención quirúrgica tuvo que ser adelantada. María Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, es la única mujer que ha acompañado al cantante, en las buenas y en las malas, a lo largo de 50 años. Don Vicente y Doña Cuquita se conocieron desde que ellos eran tan solo unos niños. Doña Cuquita es hermana de Raúl Abarca, quien es uno de los mejores amigos de Vicente Fernández. Hace muchos, muchos años la situación económica, vivida por la familia Fernández Gómez, los orilló a buscar mejor suerte en Tijuana, Baja California. Años después, en una visita a su tierra natal, Vicente Fernández quedó profundamente enamorado de los encantos de Doña Cuquita. Hasta este momento, ninguno de los hijos del intérprete y Doña Cuquita han mencionado algo acerca del estado de salud de su mamá. Lo último que supimos fue a través de Vicente Fernández Jr., quien aclaró el rumor en torno al estado de salud de su padre. A través de redes sociales, Vicente Jr. aseguró que su padre no estaba contagiado de la enfermedad mundial. Él quiso aclarar la noticia que dio de primera mano la revista TV Notas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.